Música Más que noticia de videojuegos deberíamos hablar de cómo la gente se volvió histérica porque se fue YouTube por dos horas Y todo el mundo erupciona Aunque bueno, salieron buenos memes después de eso y unas teorías increíbles que involucran a reptilianos y demás cosas Maravilloso Y si los judíos están en todos lados Yo no sé, a ver, no te digo nada, pero YouTube cayó al día siguiente de que pusimos el video con tu cara No es que te quiera acusar de nada, pero... ¿Qué te iba a decir? Fui a la fiesta de disfraces ¿De qué te disfrazaste? De griego ¿Qué tenías ganas? ¿De ir a un baño público? ¿A estudiar con un filósofo? De griego Eso es ser vago, o sea, agarraste una sábana blanca y ya, ¿no? No, 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 me compré un disfraz, me compré un disfraz, me salió 900 mangos Te lo compraste, la gente alquila Bueno, pero yo tengo una fiesta de Halloween en cuantos días Ahora, el fin de semana que viene Vas a hacer un 2x1 Además, me salía más caro alquilarlo los 4 días que me iba que comprarme uno Mínimo te hubiera... hubiera sido un disfraz, no sé, de leónidas y salís ahí mostrando tus pezones negros Igual ese Gerard Butler, ese sí que es panzoncito, esos abdominales pintados ahí con fibron Bueno, pero hey, le ponían luego la armadura típica griega que ya tiene marcado los musculitos Así cualquiera va a la guerra No es verdad eso, chicas, no crean en todo lo que ven Es como en los pitos del porno, no son reales Por favor Por favor, no crean en eso Me están matando Puto niño polla, hijo de puta Me estás grabando, ¿no? Claramente Una introducción bien larga Claro Loco como yo En fin Luego de autoflagelarme Podemos agrancar Saluda ¿Qué tal? ¿Dónde está su nuevo video de Angry Birds X? Eso es un grito desaforado Las drogas de la fiesta de disfraces te pegaron ahí por osmosis Y te están Exacto Entré y me puse eufórico con mis fans, nos pusimos re eufórico Sí, boludo, ya con el olor debía alcanzar Estuvimos corriendo a todos lados Ahora hay que ser, entre muchas comillas, serios Y hacerse los tipos que saben dar noticias Exacto, bueno ¿Te parece Santos? Dale Bueno, Quicksilver informático Acumulé muchas, ¿eh? Hicimos dos semanas seguidas jueves Esta vez, con un día extra, se me llenó de noticias Arrancamos por Dan Hauser No sé si te suena sobre qué hablo Sobre el crunch No sabes lo que es el crunch porque nunca lo aplicaste Son horarios de trabajo intensivos Ah, boludo, decime la explotación de Rockstar y ya estamos tranquilos Bueno, era sobre eso mismo Salió a decir de forma casi natural Que en Rockstar se llegaron a alcanzar más de 100 horas semanales Que es una media de 14 horas al día Para terminar Red Dead Redemption 2 a tiempo O sea, el tipo así, tranquilo, lo más bien Como es el jefe de Rockstar Luego, como cuando quiso pilotearla Y dijo que no se refería a todos los empleados Se refería a él, al equipo ejecutivo A los guionistas, a los de arte gráfico O sea, no le arregló mucho, que digamos A los esclavos A los que tenemos con grilletes en el sótano A los verdugos que le dan con látigos detrás Salieron a hablar todo el mundo, ¿no? Los empleados dijeron que en realidad ellos no los obligan Se quedan tiempo de más por gusto, por pasión a eso O sea, está tan naturalizado Que se queden horas y horas Que los tipos ni se quejan Lo aceptan Claro, lo aceptan porque es su sueño El sueño de su vida trabajar en un juego como es Red Dead Redemption 2 Imagínate Pero también salió un ex empleado Allá de la época de GTA IV Que declaró que literalmente Era como trabajar con una pistola en la cabeza Claro, porque después Sí, lo leí Porque después te apercibían Te sancionaban por... Y había un tipo que lo abonestaron Porque pidió licencia Porque tenía gripe Por mal comportamiento ¿Qué hizo mientras estaba con gripe? Desde su casa Puso un Twitter Y Rockstar sancionó por estar Haciendo el tonto en redes sociales Cuando estaba enfermo ¡Chabón! ¡Déjalo! Está tirado en la cámara Que no puede usar nada Pero déjame vivir afuera El juego va a ser probablemente de puta madre Pero Rockstar, bueno Y más que Rockstar, Take 2 Que es la dueña grande de todas las empresas No me acuerdo cómo se llama el presidente este El que está a la cabeza de Take 2 Que es el máximo máximo Que ese también Hace unos años Dijo que estaba orgulloso De las políticas de trabajo que tenían en su compañía Y ahora salen esto O sea, está orgulloso de que la gente pase Más de 12 horas al día trabajando Esta es un poco más virga No te va a interesar Pero hacía mucho que no hablábamos Noticias sobre esto Disponible la cuarta generación en Pokémon GO ¡Oh, genial! Claramente salí a caminar un poco más Por ahora solo hay disponible 26 Del total, viste Te los van mandando gradualmente Este es como Telltale Con sus juegos por episodios Pero entre salvajes y huevos Quitando a los dos regionales Que no puedo conseguir Porque son de otros continentes Ya los tengo a todos Estoy mal Tengo un problema Claramente, boludo Si no sale el Pokémon de Ricardo Ford Yo no voy a seguir jugando ese juego ¿Y qué vas a atrapar? ¿Cosas de Miami? Al otro muchacho Tienes que completar 5 kilómetros caminando Exacto También se mostró la Mega SG Una consola retro para fans de SEGA Que va a soportar cartuchos De Game Gear Master System Y la Genesis O Mega Drive Como más te guste decirle Por 160 euros La Genesis O sea, están todos haciendo lo mismo Sí, sí Este es como que sirve Para tener 3 consolas viejas de SEGA En una Por si tenés los cartuchos Porque no trae nada emulado dentro Al parecer Metes tu viejo Sonic Ahí Y Goto Go Fast Este es genial Anunciado Priest Simulator Un simulador de cura No, no, pará, pará En el juego tenemos que básicamente Recolectar el diezmo Podemos unirnos a diversas sectas Es como una especie así de juego De mundo abierto Combatir contra otros sacerdotes Me encanta Es todo muy hardcore No encontré la parte de los monaguillos A lo mejor viene en un DLC Pero En el juego base Parece que no está Sí, sí, sí Todavía no lo podés tocar Pero Claro Excomulgan Exacto Tenés que hacerlo En sigilo En modo sigilo Que no te detecten Haces un simulador de cura Y te perdés esta oportunidad Chabón Decime que podés desbloquear La skin del Padre Gracie Claro Y un exorcismo Estaría bueno hacer, boludo También Fallece Paul Allen El cofundador de Microsoft ¿Te suena? Ahora el tesoro de los peces del infierno Será mío Es solo de Bill Gates Aparte de cofundar Microsoft Con Guillermo Puertas También era el fundador de Vulcan Propietario de los City of Seahawks En la NFL De los Portland Trace Blazers En la NBA Y de los Oruga Sounders De la MLS O sea, el tipo tenía de todo Y si era tan listo Porque se murió Y si era tan rico Porque se murió En el NBA No le hicieron un homenaje Con los Portland Trail Blazers A lo mejor en el nuevo NBA ¿No? Senran Kagura Burst Rey Niwo Nombre hermoso No tendrá El modo íntimo En Playstation 4 Así que no te lo compres Es un juego Con lolis tetonas Te imaginarás Lo que debe ser El modo íntimo Hacer click Tocar algo A occidente El único lugar Donde va a llegar completo Es en PC Se ve que Sony Tiene políticas De que no No queremos tetas O sea, ¿por qué algo tan bello? Censurarlo Encima tetas de la japonesa Que las hacen exageradamente grandes El juego tampoco es pornográfico No te van a mostrar un desnudo como tal Todo siempre es sugerente Pero se ponen ahí éticos El en Page sale desnuda En Beyond Two Souls Que es exclusivo de Play 4 De Play 3, perdón ¿Y por qué no lo jugué? Podés ver ahí una buena torta Antes de que fuese torta Ahora está feita Porque se puso Sí, ahora se puso fea Porque es feminista, boludo Tiene que estar acorde a sus compañeras Censurar esta parte, acordate Black Ops 4 Factura más de 500 millones de dólares En tan solo unos 3 días ¿Podés creer que Activision Luego de caídas y caídas La vuelve a pegar Con la misma mierda? No entiendo No entiendo No se van a fundir nunca El online es exactamente igual Y he visto algún que otro gameplay Y la gente dice que le gusta Que es algo novedoso, fresco Es igual Pero el sombrero es nuevo Pero el 4 es nuevo El otro día estaba viendo un gameplay Del Call of Duty 2 El 2 tal cual De la guerra mundial Y ya las armas disparaban exactamente igual Sin retroceso ni nada Es que no variaron desde sus inicios Es maravilloso Esto es así Esto es así, boludo No lo vuelvan a arruinar con esas políticas Lo van a arruinar igual Micropagos y esa mierda La sigue teniendo Y triunfa No sé No entiendo En FIFA lo mismo, boludo La gente le gusta que la cojan por el orto Dota 2 comienza a mostrar los porcentajes en sus cajas de botín A nivel global Por lo menos dentro de la mierda que son las lootboxes Tenés una idea de qué porcentaje de cada cosa te puede tocar Sigue siendo una cagada De qué tan mierda son A lo mejor ahora te mienten con el porcentaje Para hacerte creer que tenés oportunidad Pero claro, lo cambió porque en... ¿Dónde había sido? En Bélgica Que los obligaron a cambiar por las nuevas leyes Así que lo cambian a nivel global Porque a Valve le gusta tenerlo todo igual en todo el mundo De hecho, el otro día estaba viendo Desde que entraron en China Ya tienen más de 30 millones de usuarios chinos En Steam Wow, igual es poco para ser chino Sí, ¿no? Aparte tené en cuenta que China tiene como su propia Steam No me acuerdo el nombre Y tenía varios cientos de millones O sea Tenía más que Steam en todo el mundo, creo Era una salvajada Decí que siguen ahí Se abren a todo el mundo y chao Ahí Gabe Newell va a tener que sacar Half-Life 3 Si quiere sobrevivir No le va a quedar otro Los personajes de la campaña de Battlefield 5 Hablarán en su propio idioma Según su nacionalidad Bien Es un buen detalle Sobre todo teniendo en cuenta que metieron mujeres en el ejército Volví a meter la polémica eso Está bien, boludo Qué más lindo que matar a mina No, no Dale, mejorá la situación, dale A ver qué tan fidedigno hacen en la Segunda Guerra Mundial Peor que Call of Duty No creo que la hagan No, no, no creo De hecho había una polémica por la campaña de la historia Que involucra a los soldados alemanes Y ya dijeron Para lavarse las manos Que van a ser soldados que se están cuestionando A su propio país Como para quedar bien No, es que me encanta Me encanta que las empresas de videojuegos No sepan distinguir entre el ejército alemán Que era como cualquier otro ejército Y las SS Que eso eran los nazis postas Pero bueno Al parecer para ellos Todos los alemanes tienen que ser malos Y no pueden hacer una campaña En la que están defendiendo su país Normal, como cualquier otro Sony busca talentos para la campaña de marketing De Playstation 5 Confirmando Entre comillas Y según las páginas de videojuegos La salida ya de la próxima consola A ver Es obvio que la están haciendo Pero hasta que Sony no la muestre O de fecha No nos están confirmando una mierda La gente se desespera Salieron videos de todos lados Playstation 5 confirmada Están buscando gente Si, están buscando gente Para lo obvio Que están produciendo la siguiente Pero no Todos desesperados Quierendo poner la noticia primero Yo apenas vi la noticia Dije que Ya la confirmaron tal cual Y luego leí Lo que era Y fue como Ok Y esto del marketing Dice que lo buscan Entre 12 a 18 meses Antes de comenzar La campaña publicitaria Como mínimo Si nos guiamos por esto Anunciarían a finales de octubre Del año que viene Ahí recién pondrían fecha Así que saldrá para El Vaticano Para mi no es cierta Para mi no es Dame más El Vaticano Imita Pokémon Go Y lanza su juego Jesucristo Go A ver El juego es cierto Pero que lo lance el Vaticano Me parece muy raro Está gratis en iPhone Y Android Está muy para el chiste fácil Que los niños No vengan a mí Dijo Jesús Dijo el Jesus No, no Pero escuchá Porque debemos recorrer El mapa real Tiene geolocalización Buscando santos Beatos Personajes bíblicos Y ángeles Ah, me encanta Me encanta Además de completar trivia Sobre la Biblia Para ir consiguiendo coleccionables Es como el de los Simpsons Y te llena la cara de estrellita El más difícil de atrapar Debe ser el José de Arimatea Los lanzamientos de la semana faltan Que también hay bastantes Noticias y juegos por todos lados Chabón Primero tenemos Vas a hacer un chiste con esto Estoy seguro Blackbird Para Nintendo Switch Neo Geo Strikers 1945 Para Xbox One Fast Strikers Para Play 4 Y Playstation Vita Warriors Orochi 4 Para PC Esta Supongo que es la versión Arcade No me acuerdo bien Vos sabrás más NBA 2K Playgrounds 2 Para PC Play 4 Xbox One Y Switch Si, es más como el NBA Sam Valkyria Chronicles Para Nintendo Switch Luego tenés Ranks Game of Thrones Para móviles Android y iPhone Starlink Battle for Atlas Para Play 4 Xbox One Y Nintendo Switch Este jueguito Que presentaron En el E3 Donde armás la nave En la vida real Y se va construyendo En el videojuego O sea que tenés Tenés que comprar Miles de porquerías Aparte Luego salió Luigi's Mansion Para la Nintendo 3DS Dark Souls Remastered Para Nintendo Switch Y el lanzamiento De la semana Con tetas incluido Soul Calibur 6 Para PC Play 4 Y Xbox One Igual no es El Soul Calibur No es El tratado nuevo O sea Mira Pero tiene físicas De pechos Ojo Y tiene un editor De personajes Todas las noticias Son sobre Los personajes Que se ha creado La gente Se han hecho A Sonic A Waluigi A Ciri De The Witcher 3 A Kratos Se han hecho Una cantidad De personajes De eso iban Las noticias De los buenos Personajes Que hacían Y el gameplay ¿A quién le importa El gameplay? Ojo Y ese tipo No Si se puede ver ¿Se qué? Ya no coordinas Las palabras No Estoy destruido O sea No me di cuenta Que me murieron Un montón de neuronas Lo bueno Es que ya terminamos Así que Te podés despedir Felizmente O drogado Como vos quieras Bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que alguien más Comente Que quiere ver God of War Porque solo comentó uno Dios Que denso Dios Jugalo y ya Si tenés ganas Es obvio ¿Para qué estás pidiendo? Jugalo No Yo quiero pedir Ya te van a dar Ya te van a dar Te quiero pedir la colita La colita suena como Re turbio Yo voy a pedir la colita Pelito con pelito Asco de ser humano Si Con esta Cosa extraña Mezcle Mitomosexual Mitad hetero Nos vamos a la mierda Si hay pelito No hay delito Si cumple la docena Me juego la condena Es eso Esa me encanta Esa me encanta Like, comen y suscribe Es todo obligatorio Ahora nos podemos ir a la mierda Chau La 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 Chau Chau Chau